Efesios capítulo 3, verso 8, carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, el capítulo 3, el verso 8. Efesios 3, verso 8, dice, Para aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dele una alabanza al Señor Jesús. Y hermanos, sea tan amable y tome su lugar. Y gracias a Dios por este día que el Señor nos ha regalado. Amén. Y la oportunidad que nos da de congregarnos en su nombre. ¿Están escuchando bien? Bueno. ¿Usted sí recuerda que estamos estudiando cada 15 días? A ver, díganlo. Las dispensaciones. Estamos estudiando las dispensaciones. Hermano, el estudio de las dispensaciones es sumamente interesante. Sumamente importante. Para que nos ubiquemos bien cuando estemos estudiando la Biblia y sobre todo los hermanos que predican. Porque si usted no se ubica bien en el tiempo, va a cometer errores doctrinales grandes. Porque usted puede afirmar por la Biblia lo que la Biblia no dice, lo que no es verdad. Y nos quiere decir que usted tenga mala intención, sino que no está ubicado en el tiempo. O sea, no sabe mucho acerca de las dispensaciones. A manera de refrescar su memoria, quiero que un hermano, un hermano, no sé si lo tenga allí grabado en el disco duro. O lo tenga en sus notas, de todas maneras, quiero que un hermano o una hermana me diga qué es una dispensación. ¿Qué es una dispensación? Uno solo, uno solo, uno solo, ojalá se ponga en pie, con una voz de trueno, que tenga equipo incorporado, me diga qué es una dispensación. Bueno, es un lapso de tiempo variable, variable, durante el cual Dios trata con el hombre de una manera particular, acerca de su pecado y de su responsabilidad. La palabra dispensación es una dispensación. Dispensación quiere decir administración, mayordomía. Oiga, eso quiere decir la palabra dispensación, administración, mayordomía. Oiga, alguien ha dicho, oiga, alguien ha dicho, que una dispensación es una isla. O sea, que el tiempo, porque dispensación es una isla, oiga, en el mar de la eternidad, que se divide en periodos, en tiempos, en tiempos, o en siglos, que se llaman dispensación. Ahora, en Hebreos 1, verso 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo. ¿A quién constituyó heredero de todo? ¿Y por quién asimismo hizo el universo? Yo no sé si usted recordará, porque le estoy refrescando su memoria. Ahora, ¿cuántas dispensaciones hay en los versos que he leído? A ver, ¿cuántas dispensaciones hay en los versos que le he leído? Usted debe recordarlo, porque yo ya lo expliqué. ¿Cuántas? Cuatro. Cinco. ¿Sí? Bueno, el hermano dice que hay cinco en los versos que he leído. Solamente falló en una. Como hay que decirle, como dijo el otro, o como le dijo Cristo a un doctor de la ley, no está lejos del reino de Dios, pero tampoco está adentro. Pero está cerquita, ¿sí o no? Está cerquita. Solamente le falta una. Vea, en los versos leídos hallamos seis dispensaciones. En el primer verso hallamos cinco. En el primero tenemos cinco. Inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Están en el verso uno. Y luego, en el verso tres, hallamos, versos dos y tres, hallamos la número seis, la dispensación de gracia. ¿Cuánto tiempo ocupan esas seis dispensaciones? Seis mil. Seis mil años. Las primeras cinco son cuatro mil. Y esta número seis, la desgracia ya completó, podemos decir, dos mil años. O sea, tenemos seis mil años en seis dispensaciones. ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedan? Nos queda una. El milenio. Nos queda el milenio. Claro que si decimos que la gran tribulación es una dispensación pequeña, nos quedarían dos. Bien, esto es una manera de refrescar su memoria para que usted, bueno, esté bien ubicado. Miremos una escritura más que habla de las dispensaciones, porque son varias. Hechos 17, 26. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la falda de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Oye, que habla del orden de los tiempos y los límites de su habitación. Gloria al Señor. Ahora, como estamos refrescando la memoria, cuántos puntos, cuántos puntos tenemos en cada dispensación. O sea, cuántos puntos vimos y veremos en cada dispensación cuántos. A ver. Tenemos 10 puntos en cada dispensación. Yo creo que entre 10 hermanos, normalmente necesitamos 9. Ya dimos, ven, o digamos los 10. Uno que solamente mencione un punto fácil. O sea, la van a repartir los 10 puntos entre 10. A ver. No puede ser en orden. Claro, si lo sabe en orden, bien. O si no, variado saber. Eso es como le dijo Eliseo, Elías a Eliseo. Cosa difícil ha pedido, ¿sí o no? Se los voy a mencionar. Para que los recuerde, ojalá los anote. Primero, duración de una dispensación. Segundo, condición moral. Oiga. Antes del fracaso. Tercero. Responsabilidad del hombre en esa dispensación. Cuarto, fracaso del hombre. Quinto, condición moral después del fracaso. Sexto, Dios busca al hombre. Séptimo, el resultado del fracaso del hombre. Octavo, la misericordia y la gracia de Dios demostrada al hombre en esa dispensación. Noveno, Dios no ha dejado al hombre sin testimonio. En cada dispensación, Dios ha descendido. Y por último, toda dispensación termina con un juicio. ¿Ya recordó? ¿Lo puede mencionar? Bien, solamente es para que usted se ubique y no esté muy desubicado porque vamos a mirar la segunda dispensación. ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la segunda? La dispensación de la conciencia. Note primero, inocencia. Segundo, conciencia. Entonces, vamos a estudiar la dispensación de la conciencia. Oiga, conciencia. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre, es como uno de nosotros. Cuando dice como uno de nosotros, estaba hablando con los ángeles. Sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ahí el Señor está hablando de la dispensación de la conciencia. ¿Dónde? En las palabras sabiendo el bien y el mal. Eso es realmente lo que significa la palabra conciencia. Saber el bien y saber el mal. Adán, mire, Adán no era un santo. Adán no era bueno, ni era santo, ni era consagrado. No. ¿Qué era Adán? No. ¿Qué era Adán? Le estoy diciendo, no era un santo. Adán no era inocente. Eso era Adán, inocente. Así que usted no puede decir que Adán era un santo, era un hombre. No, no, no. Bíblicamente era inocente. Él no sabía nada de lo bueno, ni sabía nada de lo malo. No sabía qué era hacer el bien. No sabía qué era hacer el mal. No sabía qué era matar, robar, fornicar, adulterar, mentir, emborracharse, bailar. No sabía nada. Absolutamente de esas cosas era inocente. ¿Cuándo dejó de ser inocente? ¿Cuándo desobedeció el mandato de Dios? Entonces perdió la inocencia. Y obtuvo un campo que se llama conciencia. A partir de ese momento ya Adán sabe esto es bueno y esto es malo. Eso fue lo que Dios dijo. Ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Él ya sabe qué es lo bueno. Ya sabe qué es lo malo. Ya hizo lo malo. Ahora qué le cuesta extender la mano, tomar del árbol y comer y vivir. Porque como él ya sabía esto es bueno y esto es malo. ¿Cuánto duró la dispensación de la conciencia? Duró más o menos mil seiscientos cincuenta y seis años. Desde la caída del hombre hasta el diluvio. Porque allí comienza la dispensación de conciencia. cuando el hombre peca y luego el diluvio. Ahí termina la dispensación de la conciencia y comienza otra dispensación. La palabra conciencia se define como el conocimiento interno del bien y del mal. Eso significa la palabra conciencia conocimiento interno del bien y del mal. Los hombres en esa dispensación eran guiados, eran dirigidos por su propia conciencia. Su conciencia les decía cuando hacían lo bueno, usted ha hecho lo bueno, aprobaba lo bueno y cuando hacían lo malo, entonces también desaprobaba lo que ellos habían hecho, los juzgaba, los condenaba. ese era el oficio de la conciencia. Pero, oiga, pero, para que la conciencia hiciera esa labor en la vida del hombre, la conciencia tenía que estar bien informada, oiga, bien informada, porque si la conciencia estaba mal informada, no podía hacer un trabajo bien hecho. Le pongo un ejemplo. Usted conoce algún ingeniero en sistemas que pueda sacar la información a un disco duro nuevecito que esté virgen. No lo hay, no lo hay en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ese disco duro para poder dar alguna información primero se la tienen que meter. ¿Sí o no? De lo contrario no va a dar ninguna información. Así mismo pasa con la conciencia. Para que la conciencia estuve bien, tiene que tener una buena información. para que el disco duro le diga a usted lo que usted quiere, si es bueno o es malo, allí tiene que estar ya en el disco duro. De lo contrario, no le va a decir ni lo uno ni lo otro. Así que si la conciencia está mal informada eso le va a decir a la persona. ¿Me explico? Sí a la conciencia le han dicho que adulterar no es malo, que fornicar no es pecado, que emborracharse tampoco, que tener algún vicio menos, cuando usted adultere, cuando el hombre fornica o hace otra cosa, la conciencia lo acusa, no lo acusa, porque ella no le han dicho eso es malo, no le han dicho eso, pero si le han dicho mire adulterar es pecado, fornicar es pecado, esto es pecado, esto está en contra de la palabra de Dios, entonces cuando usted haga eso, la conciencia lo acusa, también si a su conciencia le han dicho algo, oiga, que realmente no es la verdad, por ejemplo, que le digan, vea, el matrimonio es un pecado, cuando usted se case, su conciencia le va a decir, usted pecó, usted está en pecado, usted se tiene que arrepentir, ¿por qué? porque eso le enseñaron a la conciencia de a una hermanita, una hermanita, tenía problemas serios con su con su esposo en la vida conyugal de tal manera que ella cuando sabía que su esposo la iba a buscar entonces ella no oraba antes de acostarse cuando ya pasaba lo que pasaba se levantaba y se arrodillaba a pedirle perdón al señor ¿por qué? porque ella se había criado con las monjas le habían dicho eso es malo eso es pecado entonces su conciencia la acusaba de algo que realmente es aprobado por la biblia pero su conciencia estaba mal informada si se da cuenta y todavía hay hermanos que tienen la conciencia que los molesta cuando hacen algo que realmente se puede hacer porque su conciencia no ha sido liberada de esas cosas se entiende entonces para que la conciencia opere bien en la vida del hombre tiene que estar bien informada de lo contrario no pero también hay cosas que a la conciencia así esté bien informada no puede captar oigan no la puede captar dijo el salmista señor líbrame de los pecados que me son ocultos su conciencia no los podía captar bendito sea su nombre romanos 2 verso 14 porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos aquí Pablo dice realmente que la conciencia juzga cuando el hombre hace lo malo lo juzga cuando hace lo bueno lo aprueba la conciencia desempeña un papel muy importante en la vida del hombre porque porque cuando hace lo malo lo condena cuando hace lo bueno lo aprueba pero si la conciencia está cauterizada hace lo malo y la conciencia no le dice nada porque ya está cauterizada vamos a mirar un ejemplo acerca del papel que desempeña la conciencia solamente un ejemplo nada más san juan ocho verso tres entonces los escribas y los pariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio oiga le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto oiga de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a las tales a las tales mujeres tú pues que dices más esto decían tratándole tentándole para poderle acusar mire mire bien ellos le traen una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio creo que el hombre que durmió con esta mujer ya era un cadáver ya lo habían matado porque ellos no lo trajeron porque no pues ya estaba muerto porque bíblicamente ambos tenían que morir bendito su nombre entonces no te era una trampa para ver si el señor fallaba en algo si jesús hubiera defendido a la mujer adultera hubiera ignorado a la ley de moisés y hubiera perdido su credibilidad quien iba a creer en alguien que no respetaba que no acataba la ley de moisés que decía o dice la ley de moisés levíticos 20 verso 10 si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo el adultero y la adultera indefectiblemente serán muertos le leo otro texto de autonomio 22 22 si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido ambos morirán el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también así quitarás el mal de Israel por eso le digo que el hombre ya era un cadáver ya lo tenían que haber matado solo dejaron la mujer para traerla para atenderle una trampa al señor jesús si oiga si si hubiera ceñido a la ley mosaica su reputación de hombre bueno de hombre piadoso de hombre compasivo hubiera sido cuestionada pero este es que es tan bueno que vino a salvar al hombre ahora porque manda que apedren esa pobre mujer si se da cuenta estaban en medio de la espada y la pared que hacía oiga bien que hacía remitió el caso a la conciencia de los acusadores dijo bueno vamos a dejar que ellos mismos contesten que ellos mismos decidan entonces les dice el que de vosotros esté sin pecado oiga sea el primero en arrojar la piedra contra ella oiga el que de vosotros esté sin pecado esto es una referencia directa a de 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 mire por dicho por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir no morirá por el dicho de uno sol de un solo testigo la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo así quitarás el mal del medio de ti esa escritura establece el inicio de una ejecución por parte de los testigos del crimen oiga porque solo oiga porque solo y los testigos del crimen que no fueran culpables del mismo pecado podían apedrear a la persona oiga solo ellos testigos del crimen que no hubieran cometido el mismo pecado ellos podían lanzar la primera piedra contra el culpable pero note tenía que ser testigo del crimen no fue que a mí me contó el hermano tal fulano del tal me lo encontré en tal lugar y me dijo mire que esto y esto pasó no 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 tenía que ser testigo del crimen a veces el hermano llega donde el pastor hermano imagínese que el hermano tal uno que pasan allí al púlpito muy seguido vive de esta y de esta manera pero a él él no ha visto ni ha oído ni es testigo de nada fue que a él se lo contaron y él lo creyó y lo divulgó y vino al pastor a decirle mire lo que está haciendo el hermano y allí lo pasan al púlpito pero resulta que ese mismo que está acusando al otro también sirve y él si está mal pero está acusando al otro le sucede como el presidente de los jóvenes y el vice presidente que vino un día el vice presidente le dice pastor hermano pastor siente al presidente y hermano y porque yo porque yo lo vi en cine yo lo vi en cine y el pastor dice pero como lo vio pensó él como lo vio donde estaba que lo vio bueno un día entonces lo llamó a ambos al presidente de jóvenes y al vice presidente y le dice el pastor al presidente hermano es cierto que usted el día tal estaba en cine dios porque dios porque aquí el vice presidente me dice que usted estaba en cine y el presidente dice y como no me iba a ver si él estaba al ladito mío y se da cuenta y vino a acusar al otro pero fue que él no se dio cuenta como eso estaba a lo oscuro no se dio cuenta que estaba allí entonces vino a acusar al otro estando en la misma situación por eso aquí la persona para poder participar en el crimen tenía que ser testigo del crimen del pecado y tenía que ser sin culpa que estuviera libre también de ese pecado y de algo otro entonces pero yo les dice el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella la conciencia les dice ustedes también son culpables ustedes no pueden participar en ese crimen ustedes no pueden matar esa señora porque ustedes también son adulteros y bueno y las piedras van cayendo al suelo y van saliendo uno tras del otro porque sus conciencias los acusaron a todos de que ellos también eran pecadores eran fornicarios eran adulteros y que no podían participar de ese crimen porque ellos merecían lo mismo si hermano el papel tan importante que desempeña una conciencia bien informada pero tiene que estar bien informada por eso hermanos para terminar claro que solamente es un pedazo porque me queda otro pero no quiero tener mucho rato para terminar quiero decirle una cosa que hay algo que nosotros debemos de procurar siempre no importa la circunstancia no importa el tiempo no importa el lugar no importa la edad y que es de tener siempre una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres eso siempre lo debemos procurar ese era el mayor deseo la mayor preocupación de Pablo tener tener una buena conciencia voy a leer el texto hechos 24 16 y por esto procuro tener tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres y por eso si quieres saber y por eso lea el contexto lea el contexto que está hablando de la esperanza que Pablo tenía en la resurrección de los muertos Pablo tenía una esperanza maravillosa de que él también al toque de la final trompeta se levantaría de la tumba para estar con Cristo en la nube y por eso y por la esperanza que tengo de irme con Jesús procuro tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres aleluya vale la pena verdad vale la pena porque nosotros tenemos la misma esperanza que Pablo tenía de que el día cuando se toque la final trompeta nosotros también nos levantemos de la tumba y nos vayamos a encontrarnos con Cristo en el aire y por eso hay que procurar tener una conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres esté en pie hermano tenga la bondad vamos a darle gracias a Dios por su gloriosa palabra en este momento